Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en este vídeo vamos a estar haciendo una transformación, un cambio de look y ustedes en los comentarios me van a decir qué tan extremo creen que fue. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! Ok, voy a empezar mostrándoles este paquete que recibí la semana pasada, es de Donna Love Hair, pero como yo soy tan ansiosa, ya lo abrí. Es una peluca obviamente, Donna Love Hair siempre te mandan las peluquitas con un cepillo y con la mallita que tú debes ponerte para recoger el cabello. La cosa es la siguiente, a mí estas mallitas no me encantan porque la peluca tiende a enredarse en estos huequitos, entonces yo prefiero utilizar estos que son un gorrito y es como de esta tela de media velada, entonces me parecen mucho más cómodos y más prácticos de utilizar. Y la peluca que pedí, ¡cha-chan! Es esta de aquí, la verdad es que a mí me gusta mucho, yo no sé de qué color la vean ustedes, pero es un tono como durazno, no es tan rosa pastel, pero lo que me gusta es que no es un color sólido, tiene como varios rayitos en tonos lavanda, rose gold, entonces me parece que eso le da más dimensión al cabello, entonces se ve más real. Ok, otra cosa que tiene esta peluca que evita que se vea ese efecto como fake o como muy muy postizo es que es lace front, esto quiere decir que trae una mallita en la parte de acá adelante, que obviamente ustedes deben cortarle y adaptarla a su rostro, pero eso hace que el cabello se vea como si realmente estuvieran haciendo de la raíz. ¡Gracias! 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 Ok, ya intenté adaptar la peluca lo más que pude de manera muy rápida, como les dije yo ya había cortado la mallita de adelante, la cosa es esta, esta peluca es demasiado larga y obviamente eso hace que se vea muy falso, y les recomiendo que si ustedes la quieren usar como parte de su outfit o como parte de su look diario, si la adapten y le corten el largo porque siento que eso sí hace que se vea tipo un disfraz, entonces eso no está cool, que siento que a pesar de que la peiné y que la sequé porque estas pelucas resisten el calor, entonces eso es bastante cool, pero a pesar de esto siento que todavía se ve rara, entonces lo que voy a hacer es tomar esta coronita de flores para hacer un peinado así súper rápido y pasar con la parte del maquillaje. Y esto sería yo con cabello rosado, yo sé que ya lo he tenido así y de hecho, ¿saben? me dan ganas otra vez de teñirlo porque este color me parece muy bonito. Creo que el peinado está che. Lo primero que voy a hacer es darle forma a mis cejas un poco depilándolas. Les había comentado en el video anterior si querían ver cómo hago mis cejas en detalle y he estado pensando, no sé si ustedes quieren que les haga contenido en Instagram TV porque, no sé, siento que ese tutorial sería bastante cortito para yo mostrarles en detalle cómo las depilo, cómo las arreglo o no sé si quieran ver un tutorial cortico acá en YouTube, así que por favor comentenme en la parte de abajo qué les gustaría. ¿Recuerdan que había estado algo agobiada y triste por todo esto de YouTube y de no saber bien qué mostrar para no dejar de ser real? Bueno, he estado reflexionando y he estado pensando mucho en eso. El punto es que llegué a un video de Jaime Altozano y entendí que es bueno crear contenido diferente, pero realmente bueno para tu alma, quiero decir. Él en ese video hablaba de que las comunidades en YouTube, cuando tú eres un creador, son como un ecosistema que tú mismo estás construyendo. Y justamente ese ecosistema se va formando con las personas que empiezan a seguirte por X contenido, pero también las que dejan de seguirte por otro contenido. Y me di cuenta que en realidad no es bueno omitir cosas que yo quiera mostrarles. Lo que hice primero fue darle forma con una cerita y ahora voy a sellar eso con un poquito de polvo, con un polvito un poquito más oscuro. Y luego vuelvo a peinarlas un poquito para que no se vean como tan fuertes o tan dramáticas. Igual con el maquillaje se va a ver mucho mejor. Y lo que hago luego es tomar la base y las defino, defino todos los bordes. Esto hay personas que lo hacen con el corrector, pero yo ahorita no estoy utilizando corrector. Entonces humedezco mi brochita y voy a tomar la base un poquito en la mano y las voy a definir. Voy a tomar estas dos paletas que son de Root, son muy bonitas. Y no sé, voy a estar utilizando las dos por si no las conocen. Esta creo, si no estoy mal, es como un dupe de la de Jaclyn Hill. Tiene estos colores, es de verdad muy bonita. Y con esta vamos a hacer todos los toques y los pops de color porque es preciosa. Y voy a sellar el párpado rápidamente para que todas las sombras se difuminen muy muy bien. Ok, entonces, como les estaba diciendo, seguramente esto muchos de ustedes no lo saben, pero los primeros videos que yo grabé justamente para YouTube, para esta plataforma que jamás subí, eran de pintura, eran algo así como un Paint With Me. Y me gustaba y me divertía mucho haciéndolos, pero por alguna razón, no sé, no los publiqué. Decidí empezar a publicar maquillaje. Y no sé, luego empecé a dejarme llevar como por la ola de las tendencias y a crear una comunidad un poco más fuerte. Entonces simplemente eso se fue yendo poco a poco y se fue como, no sé, quedando atrás. La cosa es que a mí realmente me gustaba mucho hacer ese tipo de contenido, pero me daba de alguna manera susto que no lo vieran. Creo que voy a tomar este cafecito como tono de transición. Algo que me gustó mucho del video donde les expresé y les conté cómo me sentía fue que de alguna manera pude recibir retroalimentación de ustedes. Y eso la verdad fue bastante bueno. Alguna de ustedes me comentó que realmente había empezado a seguirme porque mi contenido era variado y que luego de repente solo empecé a hacer contenido de fotos. Y fue como, amiga, tienes toda la razón. Porque literalmente fue así. Yo dije, ok, lo que quieren ver de mí son fotos, entonces voy a llenar el canal de este contenido. A pesar de que a mí me encante, no era lo único que quería hacer. Que eso se los expresé en el video anterior. Cuando yo empecé la universidad, en mis primeros semestres de carrera, descubrí que amaba escribir. Y me gustaba mucho sentirme conectada con esa parte sensible de mí. Me gustaba darle lugar y hacerla notar. Pero como les digo, eso poco a poco se fue yendo. De hecho, si ustedes ven mis primeras fotos en Instagram, ni siquiera eran fotos de mi rostro o así. A pesar de eso, sí eran autorretratos. Pero eran un poco más conceptuales. Y me gustaba mucho hacer eso y por alguna razón dejé de hacerlo. Porque, no sé, no recibía tantos likes. O, no lo sé, quería intentar otras cosas. Y eso se fue perdiendo. No sé, como que me dolió que todo eso se fuera. Y, pues, eso. Me sentía agobiada de no poder hacerlo justamente en el canal. Creo que de ahí vino mi frustración. A veces parece que el mundo, la gente en general, te muestra que no es correcto o que no está bien mostrar diferentes maneras de ser para canalizar cosas como las emociones. O para darle valor o fuerza a un punto al que quieres llegar. No sé por qué razón creemos que al hacer esto, al exponernos o al mostrarnos de diferentes formas, o simplemente al darnos la oportunidad de cambiar, creemos que somos de alguna manera hipócritas con nosotros mismos. Y siento que nada es más falso que eso. Ahora, para darle otro toque a los ojos, lo que voy a hacer es tomar una sombra que sea metalizada para darle más dimensión y que no quede como un solo color. Lo que voy a hacer es tomar una sombra como estas, que sea un poquito más rosita, y la voy a poner en todo el centro. Billie Eilish dijo en una entrevista algo que me pareció súper, súper interesante. Ella hablaba del cambio y decía literalmente si alguien cree que debo quedarme fiel a lo que hago ahora, que me deje de seguir porque voy a cambiar. Y es algo que es que es tan inherente. Todos cambiamos todo el tiempo. Y a veces las personas que tenemos a nuestro alrededor, incluso personas cercanas, como que no nos dejan ampliar todo lo que somos y nos mantienen ahí como en un cubito. Oigan, este fue un truco que aprendí de una maquilladora. Y ella siempre mojaba su brochita con agua de rosas antes de aplicar la base. Y alguna vez lo intenté y me encantó. Bueno, a lo que voy con lo que les estaba diciendo es que ese hilo conductor que te da ese carácter o que define ciertas cosas en ti no puede atarte. Porque de ser así es como, no sé, es como que estás recortando partes de ti que también existen y son iguales de reales que lo que decides mostrar solamente. Por ejemplo, me gustaría volver a hacerles algún contenido sobre acuarelas que saben que me encanta pintar. O no sé, ni siquiera así si lo sepan, porque no sé si en algún punto se los conté o se los expresé o si simplemente lo omití como muchas cosas. O me gustaría también mostrarles cómo editaba mis fotos antes cuando eran como fotomontajes de mundos misteriosos y mágicos y mostrarles tal vez algo sobre eso. Yo dejé muchas cosas de lado que me encantaría que hicieran parte del canal y que ustedes también conocieran. Voy a utilizar esta brochita en forma de lápiz y lo que voy a hacer es rápidamente la parte de abajo de mis ojos. Voy a hacer rápidamente el contorno con esta cosita de e.l.f. que me gusta, me gusta mucho. Oigan, y pues creo que también por eso, ustedes saben que estaba haciendo el reto de 365 días en Instagram y creo que por eso también dejé de hacerlo porque sentí que en vez de nutrir mis redes con contenido que me gustaba, llené como, no sé, el perfil de selfies y de cosas que está bien hacerlo de vez en cuando, pero yo no quería que mi perfil fuera solo eso, pero como debía publicar fotos todo el tiempo y pensé que sería un poco más fácil el hecho de hacer buen, buen contenido y publicarlo todos los días, pues, bueno, terminó no pasando. De hecho, si incluso leen los captions de las fotos que publicaba en un principio en Instagram, eran totalmente más, como, más expresivos, como más poéticos y no tan vacíos. Ahora, para darle más fuerza a este maquillaje, lo que voy a hacer es poner el blush utilizando una técnica que se usaba hace mucho, mucho tiempo, en los años 70, que se llama blush dropping y consiste básicamente en no poner tu blush solo en las manzanitas, sino en llevarlo como si literalmente fuera tu contorno. Y algo que voy a hacer es justamente contornear esta parte de mi nariz con esta brochita que está ya untada de rubor. Ahora voy a aplicarme el iluminador con el dedito solamente en la parte de la nariz y en el cupid's bowl. Para los labios solamente voy a utilizar un lápiz. Los voy a rellenar con el delineador. Lo que voy a hacer ahora es intentar unas pequitas. A mí realmente es que no sé cómo me salga esto porque muy pocas veces suelo hacerlo, pero me encanta el aspecto que le dan las pequitas al look. Entonces voy a utilizar esta pincita. Otra manera en la que he visto que las hacen es raspar con un cepillito para las cejas una sombra café, simplemente la raspan y el producto que quede en el cepillito lo van como a poner así. Ok, es que este, digamos, estilo de esta técnica es como para hacerlas un poquito más pequeñas porque si las hacen así muy puntuales se ven muy grandes los puntitos. Finalmente este es el look. Yo espero que les haya gustado. A mí realmente me encantó cómo quedó. Estaba un poco experimentando varias cosas acá con ustedes y quería hacerles un pequeño update de cómo estaba. Para finalizar solo quiero decirles últimos pensamientos que siento que a veces esta frustración de no poder cambiar y de no poder ser diferentes a lo que en este momento somos nos rompe y no nos permite adaptarnos a cosas que queramos construir. Entonces pues no sé. Quería hablarles de esto mientras me maquillaba y yo espero que este video les haya gustado así un poco más chill, más acá entre tú y yo hablando, entre amigas. Cuéntenme en la parte de los comentarios qué piensan del look, si les gustó y cuéntenme también qué tan extremo creen que fue. Y ya eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Bienvenidos al dark side del video que acaban de ver. Ahora voy a tener que ordenar todo.